Ella es Jocelyn, es estudiante de nuevo ingreso y lleva enseñanza del inglés, viene de la comunidad indígena de Ujarrás en Buenos Aires de Punta Arenas. Y él es Greivin, también es estudiante de primer ingreso en la carrera de educación física y viene desde Abrojo en Corredores. Ambos son estudiantes en la Universidad Nacional en Pérez Celedón y dejaron su tierra, familias y amigos para cumplir un sueño y al mismo tiempo enviar un mensaje a otros jóvenes. Donde sí me costó y demasiado fue a la hora de la llegada, porque yo no conocía acá. Era extraño a la hora de comunicarse con las personas, cómo iba a saber uno, cómo se iba a ver a esa persona, si iba a ser buena como uno o si iba, qué sé yo. Pero no, y gracias a Dios las personas aquí son muy buenas. Los que son compañeros. En Ujarrás es muy difícil para todos nosotros, principalmente los indígenas, salir de esa comunidad y venir a la universidad. Prácticamente los que vienen son muy, muy poquitos. Y entonces me decían que ven, haz la diferencia, lucha por lo que quieres. La carrera me inspiró a seguirla, porque donde yo vivo hay muchos jóvenes con escasos recursos. Ellos han querido salir a jugar con equipos, a hacer carreras, a participar en olimpiadas. Y no se ha podido. Han querido demasiado. Y la fe mía es llegar a ser un profe de física y irme para allá y promover lo que es deporte. Bueno, fue lo personal prácticamente, porque, como le digo, yo estoy estudiando enseñanza del inglés, ¿verdad? Y me encanta, pero se me hace demasiado difícil. Y venir aquí y que los chicos tengan otro, como digo yo, que sepan demasiado el inglés, como lo hablen muy fluido, y a mí me cuesta bastante. Allá es muy, como muy simple. Allá, este, lo que es estudio, estudian los jóvenes. Aparte, este, algunos se van del cole y prefieren trabajar, pero el trabajo es muy difícil ahí. Porque mi comunidad, lamentablemente ya, no muchos nos sentimos realmente orgullosos de lo que son, porque hemos dejado que nuestro idioma, principalmente, como que desaparezca. Muchas personas sienten como, no sé qué, pero sienten como vergüenza o cosas así de ser indígenas. La mamá siempre, este, es la que piensa más. En ese caso yo le dije que la carrera me salió para ir a estudiar acá, Pérez. Y, ya no, este, mi mamá nada más me apoyó desde el momento que yo le dije. Estábamos ahí, y yo le digo, ay, los extraño mucho, extraño todo allá, la comida, la comida de mi abuelita. Lo hacen el fogón y, uy, este sabor, no sé, todo bien es como extraño la comida. Sí, extraño todo Jesús, toda mi familia, porque estoy lejos y, bueno, casi no puedo comunicarme con ellos. 4x4, porque no entran carros así sencillos, tienen que ser carros dobles. Y ya ahí sí dura uno bastante, porque es bastante largo y muchas subidas y eso, entonces el carro demora mucho. Porque se tiene entendido que, bueno, es muy difícil, muy, muy pocos logran entrar a la U. Yo quiero demostrarle a todos, por decirlo así a todos, mis chegas, como se dice allá, que sí se puede. Yo no conocía a Pérez, y a que llegue a otro lugar, así como donde yo vivo, que, o sea, uno anda bien, todo. Y llegar aquí con las personas no lo conocen. Pero, no, gracias a Dios, todos son muy amables, los compañeros de salvaguarda también, todos. Entonces, como que ya va siendo uno una familia ahí. Ve, prepárate, porque, de hecho, de la familia, bueno, de la familia me dicen, ve y represéntanos, haz tu mejor esfuerzo. Ella es súper feliz, me dice, ve, no te avergüences, luche por lo que quieres. Eso sí, no olvides de dónde vienes y muestra en el mundo todo lo que tú tienes y comparte con ellos. Extraño a lo que es mi familia, bastante, porque yo soy muy apegado a lo que son mis hermanos, entonces, esa parte sí, extraño bastante. A pesar de donde yo estoy, o sea, sacar lo que es adelante, la familia y todo, dice que, mira, dice bastante. Porque termina el cole, sí, pero no se queden allí. Hay muchas oportunidades, no tienen que quedarse ahí, tienen que buscar. Si ellos quieren algo, deben buscar, no tienen que quedarse ahí estancados, tienen que luchar por lo que ellos quieren. Que vaya, este, como dice, impulséla y ya, este, verá que todo sale bien. De querer es poder, me dicen, me motivaron mucho a la hora de venir acá. De que solo con un poco de esfuerzo y dedicación uno puede lograr lo que se proponga.